Vale, ahí, esto es lo primero que vas a oír Aventufar el set en tu carro Diles que sí, que te va a sonar muy cochino Guarro, te hables todo monachado Esto es el escape de Absalom Hazlo así, improvisando en tu salón Donde sea, es para lo mismo Provocamos terremotos Si es lo que nos gusta Puro rap improvisado Te vamos a traer, te vamos a llevar a otro plano Te vamos a hacer desde, aterrizar Te vamos a subir de grado, desde tres grados como Fede El apóstol no está aquí, pero lo quisiéramos cerca Toda la jodida como un alimentar Está representándolo Desde el fucking clan Hacemos esta mierda, nos encanta Aprovechalo, degústalo Pásaselo al vecino Diles que sí, que declino Esta mierda, tu invitación Escaper Absalom Salimos de tu isla, salimos de Babilonia Nos piramos No queremos saber nada de tu sistema No queremos saber nada de tu forma de vida establecida Es lo que queremos Queremos volar libre Queremos hacer esta mierda que suele Que retumbe los pilares de la tierra La mancha bolida Queremos hacer el mismo El Escaper Absalom El Escaper Absalom No queremos saber nada de tu forma de vida No queremos saber nada de tu forma de vida establecida